Un partido muy complicado, de los que nos van a decir si podemos seguir estando arriba o no, es verdad que jugamos en casa, con la tele, y bueno, pues eso es un aliciente, ¿no? Y al final también tener al seleccionador absoluto en el banquillo contrario es un aliciente para todas las jugadoras también, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a trabajar bien, vamos a descansar mañana y vamos a trabajar bien de cada ese partido porque contra este equipo si cometes errores, los errores no los recuperas y hay que trabajar serias y ser disciplinadas en el ataque, ser más correctas en la defensa y sobre todo no cometer los errores que hemos cometido hoy de nuevo contra las jugadoras.